¿Cómo eras vos, Laura Panam, no sé si decirte Laura o Panam, cuando eras una niña? ¿Cómo eras? Terrible. ¿Por qué? ¿Eras muy traviesa? Sí, terrible, terrible. Yo creo que un montón de cosas las fui trabajando con las canciones, porque, por ejemplo, hay una canción de los celos, porque tenía ataques de celos de mis hermanos, de todo el mundo, y bueno, pude hacer, ¿viste? Hice como un tipo de terapia yo con las canciones, porque parece que me las hice para mí, y de paso las comparto con todos los chicos que me quieren y que les gusta. Y cuando las escribís, vos de alguna manera te sentís nuevamente una niña, tratás de evocar esos momentos. Sí, yo creo que eso es lo lindo en el ser humano, que uno, a pesar de que se vuelva adulto, ¿no? Y que tiene compromisos y responsabilidades, creo que no tiene que perder, ¿viste? La esencia de los chicos, esa pureza, esa ternura, esa cosa de sorpresa, que todos se quedan sorprendidos con las cosas que se les ocurre a los chicos. ¿Qué te gustaba cuando eras una niña? ¿Te gustaba la ropa o te gustaba bailar? ¿Te gustaba ver la tele? ¿Te gustaban mucho los chicos? Me encantaba ser líder en la barrita, así que había en mi casa y yo siempre armaba algo, tocaba timbre, salía corriendo. Sí, sí. ¿Te gustaba dirigir los juegos o las fiestas? Sí, yo creo que por eso, todo lo que yo era de chiquita, lo llevé ahora a la isla de Panam, y bueno, y ahora juego en mi propia isla, pero soy una nena, o sea, jugando, y cuando me ves arriba del escenario, o sea, es como que soy de las nenas la más grande. ¿Y eras académicamente una estudiante aplicada? Era estudiosa. ¿Sí? Sí, era media... ¿Te sacabas buenas calificaciones, buenas notas? Sí, me sacaba buenas calificaciones, en el Cristo Rey de Casero estudié, un corrigio de monjas, así que... ¿Y tuviste alguna etapa religiosa de onda fe en tu vida? Soy muy religiosa. ¿Recuerdas la última vez que te confesaste? Porque esto no califica como una confesión. Yo tengo cara de monaguillo, pero no lo soy. ¿Fue hace mucho tiempo? Sí, igual, ¿viste cómo dice Arjona que la iglesia está dentro de uno? Ah. Yo creo que a veces, cuando uno tiene conciencia y, bueno, tiene reflexión, bueno, puede decir esto, me parece que no estuvo bien, lo puede reparar. Y no se lo tenés que decir a un sacerdote. No. ¿Arjona te gusta? Me gusta, me gustan sus canciones. ¿Y él? Pero, ¿por qué me querés encontrar siempre un amor así que me guste alguien? No, no como amor, sino si te pareció guapo. ¿Qué me vas a preguntar Jaime Bailey? ¿Lo conocés? ¿Te gusta? ¿Qué me vas a preguntar? No te podría preguntar eso porque yo sé que no tenés tan mal gusto. Y si te gustan tanto los chicos, ¿por qué no traes algunos chicos y les das un mundo mágico en casa? ¿Te gustaría? No tengo tiempo. ¿Me crees y te digo que no tengo tiempo? O sea, te gustan los chicos en el teatro, pero en tu casa todavía no. No, me gustaría. Además sos muy joven, Ana. Sí, te tengo que decir la edad. No. Ya la sabes. Vos tenés 20... 20 algo, ¿no? No, si querés te miento, 21. Más Diego. Pero ¿cuántos años tenés? Más o menos. Contá, ¿eh? En borradores. ¿Cuánto tenías cuando nos vimos? Yo creo que ahí tenías como 21, más o menos. No, 25 tenías. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Pero eso fue hace poco, entonces no has cumplido 30. Yo tengo una memoria frágil. Pasaron como 7. Y sí, pero seriamente entonces te gustaría tener hijos, te gustaría tener chicos en casa. Por supuesto. En el poco, me imagino, minúsculo, muy escaso tiempo libre que te queda cuando estás en tu casa sola, porque vos vivís sola, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta hacer? Me encanta mirar películas. ¿Películas? Me encanta. ¿Sola o con amigas? Bueno, si estoy con mi novio, con mi novio. Si estoy con una amiga, con una amiga, pero... ¿Qué tipo de películas? ¿Qué género? No sé, te puedo decir las que vi últimamente, me estoy matando con el amor. Ah, sí, como muy romántica. Estoy terrible. Elsa y Fred la vi cinco veces. Ah, gran película, sí. Me encanta. Ahora mencionabas de paso a tu novio en el tema de las películas y... ¿están hace mucho tiempo juntos? Hace casi un año y seis meses. Es un tiempo respetable, ¿no? Sí, mucho tiempo. Él es una personalidad que sale en las revistas, en los periódicos o es un señor que disfruta de su perfil bajo. Sí, sí, totalmente. ¿Mejor eso? Sí, para mí totalmente lejos mejor, ¿no? Porque creo que uno es conocido, pero no porque seas conocido tenés que exponer a tu pareja, ¿no? ¿Te podrías enamorar de un hombre que ya trae hijos? Sí, por supuesto. ¿Te ha pasado? Mirá si le aparecen algunos, bueno. Pasa, ¿no? Sí, mientras no los tenga ahora. ¿Y sin mí? ¿Y los quisiera tener con vos? ¿Te lo has sugerido? ¿Han hablado? Sí, sí. ¿Crees que sería un buen padre? Quiere una panancita. Claro, sería tan linda. ¿Y vos? Yo tengo miedo que sea un castor, un pavo nabo. ¿Qué es un pavo nabo? Son los personajes de la isla. El castor que es inteligente. El castor sos vos. ¿Te parece? Sos vos, sos vos. Te juro. Yo soy más como un ave, un pelícano. Ah, el más intelectual. Pero el castor es laborioso. ¿Sos medio vago? Yo soy medio perezoso. No, sos laborioso. Es inteligente, es intelectual. Y el pavo nabo, que es un pavo muy tonto. ¿Sabés que sos el pavo nabo? ¿Sos el pavo nabo? Eso es lo que te iba a decir. Más soy el pavo nabo. Es una mezcla. Más de pavo nabo que de castor. Y el pavo nabo es un personaje que es pavo, pero es muy tierno. ¿Vos tenés mascotas en casa? ¿Te gustan? No, ya con todos los animales que tengo en la isla que no tengo mascotas. Eso es una cosa que me fascina de vos. Que tenés los chicos, los animales, las mascotas, pero en tu casa no tenés ni un loro. No, tengo un loro barranquero, pero también en la isla. ¿En la isla? Sí. Después tengo un personaje nuevo. ¿Cuál? Que es Titungui Titungui. ¿Qué será eso? Titungui Titungui es un término que se le usa para, ¿viste? Los que hablan y dale Titungui Titungui. No para de hablar. No para de hablar. Percero. Tengo un amigo que te habla sin respiro, nunca escucha lo que digo. Él te habla, bla, bla, bla. Te deja la oreja más grande que una bandeja. Nunca de hablar te deja, sigue con su bla, bla, bla. Por donde camines que Titungui te sigue. Si estás acostado, que Titungui está tu lado. Esa gente es insufrible. ¿Viste? Pero tu novio no será Titungui Titungui. Sí, un poco. Sí, un poco.